¿Qué tal? El 13 de septiembre se conmemora la batalla del castillo de Chapultepec. México y Estados Unidos mantuvieron una batalla entre 1846 al 48. En protesta por la anexión de Texas a la Unión Americana, las relaciones diplomáticas que mantenían con el vecino del norte se vieron muy afectadas por este hecho. El gobierno de Estados Unidos pretendía quedarse con la Alta California, cosa que finalmente sucedió y con Nuevo México. Y bueno, pues el gobierno de ese entonces que estaba a cargo de José Joaquín Herrera y Ricardes como presidente de nuestro país de origen jalapeño, pues rompió relaciones con los Estados Unidos y para el día 12 de septiembre hacemos un recorte ahí de la historia y cosas muy interesantes, pero vamos a hablar de esta fecha. Y el 12 de septiembre, un día antes de esta fecha, ya la guerra estaba a favor de los Estados Unidos, el norte estaba invadido, las costas, los puertos, Veracruz se había enfrentado a unas batallas, se había perdido la batalla en el puerto de Veracruz, en el Cerro Gordo, se libró una batalla durísima, perdieron los mexicanos, perdimos más bien. Y bueno, uno de los últimos bastiones que quedaban era el Cerro y Castillo de Chapultepec. Ahí se encontraba el colegio militar con aproximadamente entre 100, poco más de 100 cadetes y 800 soldados pertenecientes a diferentes batallones. Donde fallecieron se dicen cifras, unos alrededor de 300, otros mencionan que fueron 600 combatientes aproximadamente. Y por eso es que el 13 de septiembre de cada año se conmemora en nuestro país la gesta heroica llamada de los niños héroes del Castillo de Chapultepec. Sus nombres eran Juan de la Barrera, Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, aunque se menciona poco en los libros de historia, que este último personaje, Francisco Márquez, sí era menor de edad, tenía 12 años. Sobre Juan Escutia, otro de los niños héroes, destaca su nombre en libros y en relatos históricos, porque se menciona que al avance inminente de las tropas estadounidenses, decidió envolverse en la bandera nacional y lanzarse sobre las rocas para evitar que nuestro lábaro patrio fuera mancillado. Aunque los historiadores actualmente mencionan que no se tiene registro de que hubiese existido un Juan Escutia, tampoco que hubiese participado en la batalla, como se menciona, como lo dice la investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Carmen Vázquez Mantecón, Chapultepec estaba al frente del general Nicolás Bravo, uno de los héroes de la independencia de México. Historiadores e investigadores han señalado en las últimas décadas que la historia de los niños héroes no ocurrió precisamente así como se cuenta en los libros durante hace ya muchísimos años. Incluso que fue inventada para conciliar el proyecto de nación que se tenía en el siglo XIX, pero que logró quedarse en la conciencia de los mexicanos y hoy lo tenemos muy presente. Bajo el mandato de Miguel Alemán, se difundió la noticia del hallazgo de seis cráneos al pie del cerro de Chapultepec, a los que inmediatamente se le relacionó con los niños héroes que murieron por la patria. Si bien la historia carecía de evidencias físicas, ya que nunca se comprobó científicamente a quienes pertenecieron esos cráneos, sí adquirió un carácter de leyenda. La supuesta autenticidad fue apoyada por varios historiadores de la época y por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nadie se atrevía a contradecir la verdad histórica que avalaba el presidente. Y con un decreto declaró que aquellos restos pertenecían a los niños héroes. Desde hace muchos años se recuerda este acontecimiento que marcó la historia de nuestro país, destacando la valentía y el honor de estos jóvenes que a tan corta edad pues se recuerda cada año y es homenajeada. en particular la acción de uno de ellos por salvar la bandera mexicana algo nunca comprobado. Se conoció ese pasaje histórico algunas de las cosas de las referencias gracias a la información que difundió uno de los héroes sobrevivientes de nombre Miguel Miramón quien a la postre fue presidente de nuestro país y excluido de la gesta heroica finalmente fue fusilado por órdenes de Benito Juárez. Pero bueno vayamos a la conclusión. En honor de estos niños héroes y de la valentía de los mexicanos se edificó el altar a la patria que hoy se conoce en la gesta heroica como la defensa del castillo de Chapultepec. Hasta la próxima amigos.